Estamos en comunicación con el embajador Roberto García Moritán, ex vicecanciller y ahora es el Sherpao, el representante del presidente Mauricio Macri, ante la cumbre de seguridad nuclear aquí en Washington. Buenos días embajador, ¿cómo le va Paula Lugar? Buenos días Paula, ¿cómo estás? Dígame embajador, ¿cuál es la importancia de esta cumbre en Washington sobre seguridad nuclear? Bueno, yo creo que el tema está fuertemente relacionado con la problemática del terrorismo internacional. Lo que ocurrió el otro día en Bruselas, Paula, ha sido muy grave porque las informaciones de prensa belgas indican que uno de los motivos del atentado iban a estar dirigidos a una planta nuclear belga. Es solamente un ejemplo. Anualmente hay cerca de 140 incidentes de distintos tipos nucleares, pérdidas, sabotaje, robo de materiales nucleares. Del año pasado, de esos 140 y tanto, 6 fueron atribuidos a acciones terroristas. No tuvieron demasiadas consecuencias, repercusiones, hubo acción policial inmediata. Pero evidentemente representa un riesgo que los estados tienen que prevenir y trabajar juntos, porque lo que pretende justamente esta cumbre es establecer un tejido de cooperación internacional. Embajador, que no esté Rusia o Irán presentes en esta cumbre, se han decidido no venir. ¿Le quita un poco de brillo? ¿Son los protagonistas importantes en este tema? No, yo creo que Irán nunca estuvo invitado. Irán, a pesar del acuerdo del grupo de los 6 y haberse concluido ese acuerdo, sigue siendo un país que está en el límite. La presencia de Rusia, en cambio, que ha estado presente en las tres cumbias anteriores, sí es un tema que es una pena. Yo creo que quizás demuestra un cierto aislacionismo de Moscú en algunas cuestiones. Y creo que, Paula, sobre todo vos que estás en Washington, refleja el grado de tensión que existe entre Washington y Moscú. Si bien están cooperando y haciendo un esfuerzo en Siria, la abstención que existe entre Washington y Moscú en Europa Central es muy grande. Y yo creo que en ese contexto Putin ha decidido no estar presente en Washington. A ver, ahora, la Argentina es un protagonista importante en esta reunión, ¿verdad? Cuénteme. Sí, claro que lo es, porque la Argentina es de los pocos países en desarrollo, sin duda, el número uno. Pero está dentro de los 15 países más importantes en términos de un programa de desarrollo específico de energía nuclear. La Argentina tiene cerca de 60 años con un programa y una capacitación científica y tecnológica. Es un exportador de tecnología y de materiales. Es un actor importante. Por lo tanto, tenemos elementos tecnológicos que aportar, experiencias prácticas y a la vez mucho que aprender. Porque en este tipo de cuestiones uno siempre puede aprender de experiencias ajenas. Así que hemos participado, y yo como Yerpa, en todas las reuniones preparatorias y tenemos la intención de seguir acompañando este proceso después de Washington. Bueno, embajador Roberto García Moritán, ex vicecanciller y ahora Yerpa o especie de guía del presidente Mauricio Macri y la Argentina ante la cumbre de seguridad nuclear aquí en Washington. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, Paula.